Elementos de la policía de Monterrey Detuvieron a un hombre que presuntamente se llevó un auto que es de una mujer con la que trabajaba Y que se lo había prestado para realizar algunas vueltas Y ya cuando me puse a corriente, ya no me quiso agarrar el dinero Quería que le pagara el carro completo y ese es el asunto Llevo 17 mil diarios, llevo 110 mil, 115 mil pesos pagados yo ¿Puedes pagar el carro? El carro yo lo estoy pagando Ahí en la batería pública donde estaba trabajando con ella Donde se hizo una... es un convenio en el que se iba a regresar el carro y todo eso Como no le hice que me firmara ninguna nota de cada mensualidad Porque la conozco de hace 10 años Pues no pensé que me fuera a hacer eso